Algo que muchas veces las personas no piensan es que los sentimientos no envejecen. No importa la edad que tengas, ya seas niño, ya seas joven, ya seas una persona mayor, los sentimientos nunca van a envejecer. No por tener 70 años, 80 años vas a dejar de amar igual a tu mamá o a tus papás. Lo mismo cuando eres niño, no por ser niño vas a amar menos o más a tus papás. Lo que sentimos hacia las cosas, hacia las personas, siempre va a ser igual. Es lo único que no envejece. Nuestro cuerpo se puede ver más viejo, nuestra forma de pensar puede cambiar debido a que nuestro cerebro ya no trabaja igual. Pero lo que sentimos, en base a lo que experimentamos, hasta lo que comemos, no por ser viejos ya no nos va a gustar igual la comida o nos va a saber diferente. Realmente no es así. Todo lo que vivimos en nuestra vida lo experimentamos gracias a eso, a lo que sentimos. Y a veces las personas te juzgan por la edad, por cómo te ves. Te dicen que por cierta edad ya no puedes hacer ciertas cosas, pero realmente no es así. Todo está relacionado con un sentimiento. Piensen en eso, ¿sale?